Pedrito Zola castigadísimo en Televisión Azteca, toda la información la tengo a continuación. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto abrir la semana contigo, el primer video de la semana en este canal, donde siempre tenemos mucha información de lo que está pasando en los espectáculos. Vamos a iniciar con Dana Paola y Gloria Trevi. Sí, dirán ustedes, Alexito, Alexito, ¿qué tiene que ver Dana Paola con Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz? Recordemos que el viernes pasado, de forma exclusiva, te revelamos que ya Gloria Trevi había firmado para contarnos su vida a través de la cadena Televisa, una producción de Carla Estrada. Pues bueno, Dana Paola, Dana Paola podría ser quien le dé vida a este personaje, podría ser quien sea la protagonista de esta historia que estamos a punto de ver, que está ya, los libretos ya están terminados, para que ella pudiera firmar el contrato, tuvieron que entregarle los libretos completos, por lo tanto estamos listos para empezar a grabar, bueno, me acoplo yo, ¿verdad? El acoplado. Están listos para empezar a grabar y dicen que Dana Paola podría darle vida a Gloria Trevi. La versión es que a lo mejor Gloria le daría vida a su, vaya, volvería a actuar, ella estaría como protagonista, después creo que después de salir de la cárcel, a partir de ahí sería Gloria Trevi quien le dé vida a su propia historia. Eso es lo que se cuenta, es el rumor, y veremos qué más se va diciendo en los próximos días, pero Dana Paola es la primera opción para hacer Gloria Trevi en la nueva serie de Televisa. ¿Se acuerdan que el viernes pasado también platicábamos, de hecho, bueno, platicamos el jueves que Inés Gómez Món estaba como medio desaparecida de las redes sociales, ¿no? Lo recuerdan. Y luego, finalmente Inés Gómez Món apareció, apareció en las redes sociales, mandó un mensaje, pero posteriormente a ese mensaje mandó un comunicado de prensa, pues contándonos exactamente cuál es su situación en este momento, porque estaba desaparecida de redes sociales por una razón muy, muy especial, y es que Inés Gómez Món fue operada. Sí, a través de las redes sociales nos compartió este mensaje, donde dice, no me gusta más que decirles gracias, gracias, gracias por tantas muestras de cariño, por preocuparse siempre por mí, por cuidarme, pero sobre todo gracias por quererme tanto. Ustedes son como mi familia y no tengo manera de agradecer tanto amor e interés hacia mi persona. Sé que han estado preocupados por mi ausencia en redes y en la vida pública, como suele pasar, ya surgieron varios rumores en torno a mi silencio, y no me gusta que se especulen cosas y sobre todo que se digan relacionadas conmigo o con mis seres queridos, porque si algo he sido siempre, es transparente con ustedes. Hay situaciones de la vida que prefiero mantener alejadas del ojo público, como es el caso específico de mi salud. Quienes me conocen saben que me gusta mostrar al mundo las alegrías y bendiciones de la vida. No me presto al drama, escándalos, tragedias y mucho menos soy partidaria de mostrarme como la víctima de las circunstancias. Pero, a pesar de mi actitud pública, soy tan humana como cualquier persona. Y como todos quienes me hacen el favor de seguirme y leerme, tengo problemas personales, días nublados y malos ratos. Ya saben lo que dicen, lo que vemos en las pantallas. Entonces, no siempre es una verdad absoluta. Y su comunicado continúa y dice lo siguiente. Soy una mujer vulnerable, llena de fallas, con muchos defectos. Soy una madre como cualquier otra que se esfuerza cada día por dar lo mejor a sus seres queridos. Y si algo me han enseñado las experiencias amargas de la vida, es a disfrutar cada segundo de este día como un regalo invaluable. Sé que a veces es fácil juzgar y opinar sobre la vida de la gente, más tratándose de una figura pública. Pero si algo ha aprendido en el camino es que antes de hablar sobre determinado tema, hay que tener la información completa. Hoy me siento decidida y preparada a compartirles la siguiente información. Hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos. Uno fue extirpado en 2017, mientras que el segundo el pasado 19 de septiembre. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño, por lo cual el doctor decidió que era hora de someterme a la operación. El procedimiento en ambas ocasiones estuvo a cargo del doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, a quien con base en mi experiencia considero el mejor neurocirujano de México. Vale, en parte escribe otras cosas, pero también publica. De momento mi vida laboral y el trabajo de mi fundación están en pausa, pues ahora estoy enfocada 100% en mi recuperación, tiempo que me ha servido para percatarme una vez más de que no hay en esta vida nada más preciado que la salud. Comparto esta información con el fin de desmentir algunos rumores y mentiras que han girado en torno a mi ausencia. No me queda más que reiterar lo agradecida que estoy con Dios y con la Virgen por todas las bendiciones que puedo disfrutar cada día y por el infinito regalo que es estar viva. Seguiré un poco desconectada los próximos días, pero poco a poco iré tomando mi vida diaria para seguir dando lo mejor de mí en el aspecto de mi vida. Les mando de momento todo mi amor y ténganme paciencia y que Dios los bendiga. Esos son los comunicados de prensa, no solo publicó eso, publicó imágenes que vamos a transmitir a continuación. Ella en el hospital, lo repito, ella se operó por un tumor cerebral en 2017, ahora un segundo tumor en 19 de septiembre. Bueno, aquí vamos a verla, vamos a estar, aquí está, miren, aquí está junto a los doctores y vemos, por supuesto, a su marido acompañándola. Esa es la primera imagen que publica. Luego está esta imagen con su marido mirándola y apoyándola porque pues no la ha soltado de la mano en este momento tan difícil de Inés Gómez Mon. También publica esta fotografía en solitario con todos, vaya, entubada y, bueno, pues ahí vemos su, este, pues está inconvalesciente, ¿no? Y también está, por supuesto, esta imagen donde es el, miren, aquí la estamos viendo. Ella con una sonrisa, pero evidentemente ha sido un proceso muy complicado. Pero yo creo que la foto más bonita que podemos ver este día respecto a Inés Gómez Mon es esta fotografía donde está con sus hijos, bueno, algunos de sus hijos, cinco de sus pequeños, ahí están, visitándola en el hospital, muy fuertes, sonrientes, evidentemente, pues, ellos están apoyando a su mamá con todo el cariño del mundo. Así que, pues miren, ¿qué les podemos decir desde este espacio? Un abrazo muy fuerte a Inés Gómez Mon. Una pronta recuperación. Y, pues, ahí está. Clarísimo el asunto. Y, como así como compartimos, pues, nuestro, vaya, nuestras dudas, nosotros no especulamos, solamente dijimos que era muy raro que no aparecía en redes sociales, pero nosotros no especulamos más allá porque no nos constaba la información. Igualmente, a lo mejor otros lados sí especularon. No lo sé. Supongo que por algo ella publica este mensaje. Y, cambiando de tema, resulta que Pedro Sola ha sido castigado, por lo visto, en Ventaneando. En la semana pasada, el miércoles pasado, Pedrito Sola cometió un error al dar una mención de un comercial de una cerveza sin licor, donde al final del comercial, y sin que él supiera que lo estaban grabando, desde otra cámara, pues, se ve cómo le da asco el producto, ¿no? Lo cual, miren, hay gente que dice, es que es mayor, es que no sé qué. Yo creo que no está bien. O sea, no está bien. Este, lleva demasiados años en los medios de comunicación y en el programa de Ventaneando para saber que eso no está bien. Este, creo que a veces les traiciona un poco la naturalidad o el, pues, no sé, o hasta cierto punto la soberbia, porque, pues, no está padre. O sea, no está padre porque finalmente es un producto que te está pagando una cantidad de dinero súper fuerte y, pues, tú tienes que respetar el producto hasta el último minuto, creo yo. Pero, bueno, él comete ese error, se vuelve viral en las redes sociales. El jueves sí aparecen Ventaneando, pero el viernes no. El viernes ya no apareció en Ventaneando. Evidentemente debe estar sancionado. Va a ser sancionado económicamente, pues, por esta cuestión de la mención, porque es la segunda vez que sucede. Ya había sucedido con la mayonesa y ahora sucede con este producto que aquí sí creo que, aunque la gente diga no es el culpable, yo creo que hay varios culpables, también la persona que estaba switchando. Pero, bueno, creo que es una cuestión de segundos que no te das cuenta que el conductor está haciendo cara de querer vomitar el producto y también el domingo pues no estuvo en Ventaneando también, entonces quiere decir que está suspendido Pedro Sola, no sabemos por cuántos días, pero no estuvo transmitiendo ni el viernes ni el domingo, dicho sea por esta cuestión de el comercial. Pedrito Sola se vuelve a equivocar, Pedrito Sola vuelve a meter la pata como dicen en México y pues esperamos que no sea una cifra tan grande que le hagan pagar, pero tiene que haber un escarmiento porque si no entonces eso se vuelve un desastre y todos los demás conductores van a empezar a hacer lo mismo o a pedir que también se les perdonen ciertas cosas. Por lo tanto, pues tiene que haber un escarmiento para el conductor como un ejemplo también para los que comparten el mismo trabajo que Pedro Sola. Pedro Sola suspendido en Ventaneando cuánto tendrá que pagar por su error de comercial ya lo sabremos próximamente ni modo Pedro hay que tener cuidado vámonos vámonos les doy las redes sociales estoy en Instagram estoy en Twitter estoy en Facebook estoy en Snapchat como Alejandro Z Radio o Alejandro Zúñiga es la forma de comunicación la forma de contacto y por supuesto también te dejo en la pantalla híjole tienes que darle click al video porque es un video bien impactante hay una actriz que murió como una indigente murió con la ropa pegada al cuerpo olvidada increíble historia dale click en la pantalla para que la conozcas que la conozcas que la conozcas que la conozcas te dejo si te dejo